Y que bonito es lo bonito, amigas, amigos, vean nada más la destreza para mover la pala y hacer bien el batido de mezcla. Esta es la gente chambeadora de Pénjamo, la gente de mi querido Tacubaya, que en esta ocasión, pues aquí estos maestros albañiles, están tendidos, puestos, puestos y dispuestos a dejar lista la mezcla. Y vean nada más la calidad de mezcla que están logrando. ¿Para qué es esta mezcla? Les voy a explicar. Arranca, arranca el programa Ampliación de Vivienda en el municipio de Pénjamo, con la conjugación del Gobierno Municipal 2021-2024, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato, ambas en conjugación para realizar en este 2023 alrededor de 50 acciones de ampliación de vivienda. Y pues aquí, aquí, chequen ustedes al maestro, ya con la tabla ahí echando de rasero, está colocando en estos momentos lo que es el firme, el piso firme, en el interior de esta habitación. Esta habitación, déjenme decirles, pues forma parte ya de lo que es el programa Ampliación de Vivienda. Vamos a hacer un enfoque desde un poco más retirado para que ustedes la puedan apreciar. Ahí está, miren, ya terminadito, terminadito este cuarto que, pues, viene, viene a beneficiar a una familia de la comunidad de Tacubaya. Y así como esta, reitero, más de 50 acciones en todo el municipio de Pénjamo. Obras, obras y acciones que transforman y dignifican la vida de las y los penjamenses. Gobierno Municipal 2021-2024. Gracias. Gracias.